Quiero aprovechar para saludar a visitantes del Centro de Estudios Superiores del Oriente de Michoacán que hoy nos visitan. Bienvenidas, bienvenidos. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, diputadas, compañeros diputados. La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 tiene que ver con la situación de la economía nacional e internacional. Estructuralmente, llevamos 33 años de estancamiento estabilizador y requerimos salir de este modelo. Coyunturalmente, la economía estadounidense, de la que dependemos más allá de la cuenta por no haber desarrollado nuestro mercado interno y no haber diversificado nuestro comercio internacional, no ha podido salir de la depresión generada a partir de la crisis de 2008. Por estas dos razones, está más que justificada la deuda pública que solicita el Ejecutivo Federal. Teóricamente, hace 81 años, el economista marxista Michael Kaleski, de Polonia, tres años antes que Keynes, demostró que una economía en la que el ahorro es mayor que la inversión, como en el caso de la economía mexicana, y las importaciones son superiores a las exportaciones, como también es el caso de la economía mexicana, exige que el Estado incremente su deuda pública para inyectar en la economía lo que se sustrae por los déficits de la inversión y de las exportaciones. Se requieren políticas macroeconómicas anticíclicas que, por primera vez, desde que impera el neoliberalismo, se empiezan a adoptar en México para ayudar a evitar la profundización de la recesión inercial que padecemos. La regla de equilibrio a lo largo del ciclo económico que ha imperado en este país por estos últimos 30 años refuerza los efectos negativos de los choques a la actividad económica, como lo demuestra el economista mexicano de la UNAM, Jaime Ross, en su libro intitulado Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México, publicado el año pasado. La deuda pública acumulada en estos dos años es apenas de 2.5% del PIB, sin contar a Pemex, que ya es una empresa productiva del Estado. Esta cifra es mucho menor a la media de la OCDE para 2014, donde ascendió a 3.9%, y para 2015, del orden del 3.2%. En el caso de los Estados Unidos de América, llegaron a tener déficits del 12.8% en 2009, 12.2% en 2010, para actuar contracíclicamente después de la crisis de 2008, y que incluso en 2014 tuvieron un déficit de 5.8% y para 2015, de 4.6%. El Reino Unido ha tenido déficits semejantes y Japón en 2014 tuvo un déficit de 8.4% y programa para 2015 un déficit de 6.7%. En India, el déficit público en 2014 asciende a 6.5% y se prevé que sea de 5.9% para el 2015. Para Brasil, el déficit es del 3.4% en este año y de 3.1% para el próximo. Tenemos que comprender, y esa es la idea que quiere plantear el de la voz a nombre del Partido del Trabajo, tenemos que comprender los legisladores que al igual que algunos de los funcionarios del gobierno federal, la mayoría de los emprendedores nacionalistas y los líderes sindicales avanzados, la lucha se halla en transformar la visión económica hegemónica de los últimos 30 años y así transformar nuestro paradigma económico para con ello sustituir las políticas públicas sustentadas en la teoría económica neoclásica y en la ideología neoliberal. Tenemos que impulsar políticas que como en la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes, permitan salir del estancamiento estabilizador que los mexicanos han padecido en los últimos siete lustros. Hay que sustituir las políticas y leyes de ingresos y presupuestos inerciales por una nueva visión cuyo orden de propuesta sea diferente al que rige en la actualidad. Primero, debemos plantear qué queremos lograr, luego, cuánto necesitamos para realizarlo y, finalmente, de dónde sacaremos esos recursos sin necesidad, por supuesto, de provocar un proceso inflacionario. Por ejemplo, en la Zagarpa, que tiene un presupuesto de 87 mil millones de pesos, destina casi la totalidad a gasto corriente. Sin embargo, de los cuales 73 mil millones de pesos significan subsidios para elevar el ingreso de los productores y el empleo rural con programas de apoyo a la productividad, cuando, si modificamos la naturaleza de los programas y de sus reglas de operación para que sean gasto de inversión en lugar de gasto corriente, detonaría el incremento de la productividad y, por lo tanto, el crecimiento de la economía. En el caso de Conacyt, que tiene 33 mil millones de ingreso y 25 mil millones de estos son de gasto corriente, si modificamos 8 mil millones que se dedican a becas para el posgrado, otros 4 mil millones para investigadores de mérito y otros 5 mil millones para fomento regional de infraestructura para fomento de actividades tecnológicas, insertando estos recursos a promover la innovación aplicada en la planta productiva, dejarían de ser gasto corriente para transformarse en gasto de inversión. Termino, presidente. Por eso, lo que estamos planteando en el Partido del Trabajo es la necesidad de que cambiemos nuestra manera de ver las cosas y, en vez de que pensemos que el incremento al ingreso de este año respecto al año pasado se destina fundamentalmente a gasto corriente, tenemos que cambiar las reglas de operación de los programas de las diferentes secretarías para que efectivamente se muestre que son gastos de inversión generando en los receptores de estos gastos los indicadores de resultados necesarios para que efectivamente se conviertan en gastos de inversión que incrementen la productividad y, por lo tanto, el crecimiento económico. Con esta visión, el Partido del Trabajo votará a favor de la ley de ingresos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. A continuación, tiene el uso de la...